Les damos la bienvenida desde ya y sabemos que va a ser una gran válida que va a poner otra vez a sonar a Ibagué en Colombia y en el mundo entero. Dos confirmados cierres de fronteras para el próximo domingo. Confirmados cierres de fronteras para el próximo domingo. Esperamos vivir esta fiesta de nuestro reporte Estolima en paz, con seguridad, en orden y por eso se ha tomado esta decisión. ¿Por qué es cierre de fronteras? ¿Qué parámetros? Bueno, en este momento están en el puesto de mando unificado revisando las cifras de seguridad, las situaciones que nos indican que se debe hacer cierre de fronteras. El secretario de gobierno, una vez termine el Consejo de Seguridad, va a hacer ya el anuncio oficial de la mano de nuestra policía metropolitana y de todos los sectores que van a acompañar la fiesta deportiva de Estolima. Esperamos que gane nuestro reporte Estolima. Estamos seguros que tenemos al mejor equipo aquí en el Tolima. Vamos para la cuarta estrella entonces. Vamos para la cuarta estrella. Seguro que ya no van a ser tres estrellas. Usted las tiene ahí en su salida. Bueno,